Es en el silencio donde el pensamiento se manifiesta con toda su fuerza y pureza, crítica y justicia para romper el orden. Entonces es fácil respirar. Este poemario está escrito de noche, cuando se escucha en los latidos un goteo que se acerca, cuando el mundo gira en la palma de la mano, cuando se escuchan cantar los grillos.